Gente, ¿qué pasa? Vamos esta semanita con la nueva música, con los nuevos estrenos como siempre Vamos a estar escuchando todo lo que ha salido y quiero empezar con el remix de Where You Are Vamos a ver cuando escuche todos los estrenos, los mejores estrenos los tendréis aquí en la playlist de nuestra plataforma Que la verdad que me mola, la estoy escuchando últimamente bastante la playlist, me gusta como ha quedado Y esta semanita pues vamos a añadir como siempre los 2, 3, 4 estrenos más duros de la semana Where You Are Remix Black and Yellow Sabéis que cada versión ha salido como con un color, salió la roja, salió la azul, salió la blanca Y esta no es la amarilla sino que es la amarilla y negra Isaac y Jabdiel como siempre Y en esta ocasión tenemos a Pirlo, Bless, o sea que parece como un flow colombiano pero de repente también te meten a Anuel en el tema Vamos a escucharlo aquí por primera vez como siempre con ustedes Y hombre el junte a la vez que se me hace extraño Pirlo con Anuel con Bless A la vez me causa hype la verdad no un miento, vamos a ver que tal Nueva intro de Isaac Vale, 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 me mola eh Porque Isaac tiene muy buena voz, la verdad me mola su flow Y para esta versión han hecho una nueva intro Es que me cansé de tomar Y ahora quiero verte pa' hacer cositas Me tienes bella aquí To' extraño contigo playing Girarte en la table Y ponerte en phone Ella es una diabla Me la escupemelo mami se la trae Tengo a tu puta en mi cara Hostia, tú Vale, o sea, Isaac tiene una nueva intro Pero que sigue con la intro original Y antes de entrar en el coro Anuel hace la mismo intro que hace en el remix de Tú me enamoraste Hostia, eso sí que no me lo esperaba yo Pero para nada, eh Rompió con esa, eh Un popular opinión, eh Creo que el remix de Where You Are Hubiera sido más exitoso Si en vez de sacar tantas versiones Hubieran sacado una Con los mejores de cada versión ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Yo creo que hubiera sido mejor Además esta nueva versión viene un poco tarde No sé qué es lo que ha pasado hoy Sí que hice un vídeo informativo Sobre el remix hace unos días Antes de que saliera Y yo creo que es que No han podido decir que no A que Anuel se monte en el remix Y a pesar de que sea tarde Pues bueno, sacar una versión con Anuel Pues le iba a dar buenos números Al tema seguro Y lo iba a llevar a otro nivel El tema está duro, eh El original es durísimo Uy, ahí tira referencia también a Bueno, primero a Sion, ¿no? Y después a CRIMJ Que Anuel y CRIMJ vienen con música, eh Por ahí, eh No sé si en julio o por ahí Pero viene pronto, eh Tema de CRIMJ con Anuel Muy atentos a eso Que puede ser uno de los éxitos del verano Probablemente, eh Veo, tú eres mi hija Como Caribe Como Caribe Vendo más, te patea como Messi en FIFA Uh, uh, uh Ya lo mato como Simmel Ya no muero Pero eres mi Vanessa Soy tu COVID, el 25 de enero Yo te lo inyecto Bellaquita, firmita, este bicho es tu suero Adentro de tu cuerpo Me siento como Bruno Vale, ahora Esta parte suena mejor Pero esa parte creo que Anuel la ha tirado demasiado esa era, ¿o no? ¿No? No se le escucha la voz demasiado forzada Diría yo que es la palabra A mí me lo parece Ahora en el flu que está tirando ahora Eh... Sí que me convence más, eh ¿Has visto cuántas referencias ha tirado artistas? Créeme J, Sayon, Rao, Chencho, Doja Cat Y alguna más que se me ha escapado, eh Mira como Tito y como Don O sea, tiene una referencia como a diez artistas, eh En este verso Yandel también Uy, le queda bien el coro a Anuel, eh El coro sí que me gusta bastante como le queda, eh Ahora hablaremos del verso Me ha gustado bastante como le queda el coro de la canción a Anuel El verso Siento que ha tenido Altas y bajas No ha habido como una parte que no me ha molado mucho Que lo he notado muy forzado Después ya ha cambiado como un poquito el flow Y ya me ha gustado más como ha tirado Pero sí es cierto que ha habido una parte así que la he notado rara No sé si os ha pasado a ustedes igual Como eso, como un poquito forzado Pero después es verdad que siento que la regla La segunda parte del verso Y el coro Sí que me gusta bastante como le ha quedado a Anuel, eh Uy, rompió, eh Sí, me gusta mucho como suena esto, eh Por cierto, ahora que caigo Que esto es como un visualizer Sale con el cover Por eso algunos pensáis ¿Por qué no subiste ayer la reacción? Coño, estaba esperando el vídeo Pero es que veo que no sale Como no sale por eso Voy a reaccionar al visualizer este que ha sacado Warner Por lo menos Porque es que no salen con el vídeo ¿Qué rompió, eh? Si me la apretas un rato, bebé No voy a devolvértela Te la dediqué en par de colores En honor a tus gritos Y hasta le voy a poner rosita en honor a ese totito Sabes que ya me estoy arriesgando En la esquina con los niños siempre ando Les digo a los míos siempre encima por si algo La envidia me mantiene correteando Llegué y culiamos como si me muriera Es que soy bless, yo no soy cualquiera Ya que la noche no es pasajera Siempre adentro no quiero afuera Cerran los ojos, te enamoré cantando Yo soy tu diversión Como Disney en Orlando No hubo necesidad de hablarte Te dije mirando Lo está tirando muy susurrado De hecho se escucha mucho seseo Habéis escuchado la mezcla de la voz Está como la mezcla de la voz Como se escucha como Como muy susurrado la voz Pero nada más bless, eh Me gusta, me gustan esos tonitos de... Deble SD Me gustan esos tonitos suyos Isaac en el coro está muy guapo, eh De hecho el verso de Isaac de la original Está muy guapo la verdad Sobre todo la parte final Guau, es que ahí se ha partido el tema, eh Poco se habla, eh Te cambié los gustos Ahora te gustan los cagos Que te digan más Que te vamos a pasar el susto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esa parte está ¡Ja, ja! ¡Qué abusadora Isaac, eh! Esa parte de Isaac que está ¡Qué abuso, tío! Yo no soy un higua puta Solamente la como Cuando te lo meto Se siente tan perfecto Ahí va perro Como ronguera el huevón Tiene explotado los light en la rey Le quiero entrar como le entra la canción Lo más lindo es que hacemos fusión Fácilmente podemos ser un vacilón Fue sencillo hasta cuando en su time se freció Y aunque no es de olifán Pide huevo en asiento Estoy contando los minutos pa' llegarte Pero de por vida es que quiero comerte Vamos a darle desde el sábado hasta el martí Por mi fera te la meto hasta la muerte Dejo una loquera donde llegué a amarte Vivo loco por encima ponerte Cuando pise la tierrita voy a amarte Pa' meterte Por más que quieras esconderte Pa' mi no encaja Pirlo en esta canción Para nada, eh Yo creo que ha sido un error de... Siento que han montado en... Hablo de todas las versiones, eh No de estas Ha habido bastantes artistas duros en las versiones Pero muchos de ellos Yo he sentido a veces que no encajaban en la canción La verdad No sé... No sé si hay gente como yo Pero yo he escuchado más la original Que los remakes, eh A estas alturas, eh La verdad que el original me parece un temazo Pero una locura, eh A mi me hubiera gustado más Como he dicho antes Un remix Con... Con los cuatro por ahí De los más que le han metido En las cuatro versiones que han salido, eh Creo que hubiera estado más duro Porque siento que... No pasa que en el... No pasa en todas las versiones Como que este rompió Pero por aquí flojea Me pasan... Prácticamente todas las versiones, eh Eh... He visto comentarios de que hubiera faltado Hubiera estado bien en esta versión Una voz femenina también Como en otras versiones Estaba de la Rose, tal Eh... Hubiera estado bien la verdad Pero bueno Entiendo que el concepto era Colombianos Aunque Anuel no es colombiano O sea que... Pues nada Creo que simplemente Por una versión más del tema Pues ya veis Mi opinión es esta, gente Déjame en comentarios la vuestra Voy a estar escuchando otra vez el Rimi Es la primera vez que lo escucho, eh Es la primera vez que escucho el Rimi Y eso es lo que... Son las impresiones que he tenido Déjame en comentarios tu opinión Déjame un like Suscríbete Para no perderte ningún vídeo Que estamos reaccionando a Mucha, mucha música Gracias por verme Y nos vemos pronto Suburrascabecho ¡Suscríbete!